Como ve, ella es calladita, pero pasa en cada vida, no lo se, marihuana y bebida, gozándose la vida, como ve, ella no era así, ella no era así, no se quien la daño, ella no era así, ella no era así. Pueden mandar sus saludos, sus mensajes al chat de la radio online. Por acá Juan Carlos dice, yo en casa, tomando unos mates. Con un delincuente, ella es calladita, pero pasa en cada vida, no lo se, marihuana y bebida. Yo más te tomo, pero a las 4, 5 de la tarde, obviamente. ¿Qué tomo ahora? De lleno. Si hay alcohol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Si hay alcohol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mucho mejor, mirate la ropa que hace calor. Día de playa, noche de terror, en la maleta tengo el control, panos envidiosos, paz y amor. Ella es calladita, pero pasa en cada vida, no se, marihuana y bebida, gozándose la vida. Saludos para el pájaro que está escuchando la sintonía de la radio online. Yo no lo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida tal como es. Otro, fíjate en el banco. 2020, bolazo. Cállate. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Chaúl. Dale ven y no lo pienses más que yo te quiero probar esta noche, solo pásame la ubicación. Acá Oscar me dice Le mandé un puchero De la gran masita Menos mal dijiste de la gran masita Qué rico puchero Anoche hicimos puchero Y hasta hoy comimos puchero La verdad riquísimo, riquísimo, riquísimo Con este frío Y se vino de golpe Te sigo esperando la noche entera Tú eres mi juego, yo tu cantera Vamos gozando, no tengas dudas No se disimula la vidatura Porque esta noche nos vamos a desagatar Tan en los pies es más que la noche está por comenzar Porque esta noche nos vamos a desagatar Tan en los pies es más que la noche va a explotar Con estilo Y con sabor Rodrigo López Hoy Por ser hoy un programa cortito, cortito, cortito Espero que hayan pasado bien Y como siempre se dice La sintonía la da la audiencia La audiencia da la sintonía Y como siempre se dice Que no se pierda las esperanzas ni la fe Que vamos a salir de esta juntos ¡Claro que sí! Amarte eternamente Amarte locamente 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 Una estrella fugaz Te voy a regalar Una historia de amor Vivirás al final Amarte eternamente Amarte locamente 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 Que sea hasta mañana ¡Vamos que vamos! Y nos vamos a despedir con la cortina musical del programa Gracias, gracias, gracias a todos los oyentes Que están escuchando esta sintonía A todos los que escribieron también en el chat Es una radio muy humilde Muy chiquita Pero Con un corazón enorme Gracias a ustedes Los oyentes Que hicieron posible